Jaime Moreira de los Chappies tropicalizó un huayno y se amaneció para llegar a la versión que conocemos ahora. Y Chapulín le dio vida con su interpretación. Es como si fuera un rock and roll mezclado con ska tocado a alta velocidad. Pero por otro lado la melodía de la voz era muy dulce. El disco Los Auténticos Chappies. Sonido bestial. Este lunes a las 11 de la noche. TV Perú. Somos todos.